Bienvenida a mi chabolo de fauno Pasad adelante ¡Veamos la nevera! ¡El champán que no falte! ¡A Didi le encanta! ¡Ay, Didi! ¡Hala! ¡Toma! ¡Otra! ¡Os van a gustar mis faunitas! Mi tele de plasma ¡Saludad a mi amiguito! ¿Queréis jugar? ¡Vale! ¡Jugamos! Scarface es la leche ¡Soy Tony Fontana! ¡Si te metes conmigo, te metes con el mejor! No eres un playboy si no puedes ver la televisión en todas partes En el baño, mientras te buscas la colita ¡Saludad a mi amiguito! ¿Queréis jugar? ¡Vale! ¡Jugamos! Me encanta mearle Debajo del sofá, mientras buscas dinero ¡Toma ya! ¡Toma ya! Colocarla en su cabeza, mientras ella me chupa Me pule las pezunas ¡Bueno, todos habéis visto a mi chabolo! ¡Así que a la puta calle!